En cumplimiento al eje de calidad, equidad e inclusión educativa en el país, esta mañana el Ministerio de Educación firmó un convenio de cooperación con la Asociación por la Defensa de los Derechos de las Personas Menores de 18 Años de Edad de NI Costa Rica, con el objetivo de fortalecer y garantizar el fortalecimiento de la calidad educativa a los jóvenes de 18 años de edad que asisten a los centros educativos de telesecundaria de San José de la Máquina, Xuchitepeques. Héctor Canto, viceministro de Educación, expresó que esto que se implementará en Xuchitepeques nos gustaría que fuera un modelo en otros lugares del país. Asimismo, Canto agradeció el acompañamiento de los colaboradores porque este esfuerzo es de todos y todas para contribuir a una educación de calidad en el país. El sistema educativo guatemalteco ha tenido grandes desafíos en temas de retención de los estudiantes en el sistema educativo. Tenemos una tasa de finalización alrededor del 70% quienes finalizan la primaria. Pero una transición muy baja a la secundaria después de terminar sexto primaria y especialmente en el área rural. Con el documento subscrito, se busca implementar un modelo de educación para el acompañamiento técnico financiero de los jóvenes que desarrollan actividades agrícolas en las áreas rurales y de esa cuenta garantizar que permanezcan en el sistema educativo en todos los niveles y así puedan tener mejores oportunidades para su activación económica. Carlos César Temes, vicepresidente de la asociación, enfatizó en que cuando llegamos a la máquina hace cinco años, ni la mitad de los niños y niñas tenían acceso a la escuela. Encontró una situación educacional crítica, ya que solamente la mitad de los niños y niñas cursaban el grado de acorde a su edad. Una quinta parte de los estudiantes ni siquiera terminaban sexto grado. Y por qué los y las adolescentes contaban con un déficit, para muchos casi imposible acceso a la educación secundaria. Gracias al trabajo arduo, las articulaciones y las buenas voluntades, hoy en día se ha podido aportar para revertir esta situación, logrando que todos los niños y las niñas participantes en el programa de acompañamiento escolar a las escuelas B16 y B18 avancen de grado académico y que han mejorado el rendimiento académico en un 12.5%, que hay un aumento significativo en la cantidad de estudiantes matriculados en la educación básica de un promedio de cinco adolescentes en el 2015 y años atrás a 75 estudiantes en el 2018. TAMES también reconoció la voluntad de las autoridades del Mineduc y colaboradores para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes de San José la Máquina, Suchi Tepeques. Para Tesea TV informó, Noe Pérez.